¡Familia! Hola, Cayetana, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo la Cayetana aquí? Tu presencia no es agradable a la familia Ah, sí, pero a la hora del desayuno Era bien grata, ¿no? Chuchuchu, sobrino, ya Teresita, Teresita Lo cortés no quita, lo valiente Te agradecemos mucho, Cayetana El desayuno estuvo delicioso Sí, buenazo, para chuparse los dedos Qué bueno que les haya gustado ¿Gustado? Nos ha encantado Sí, todo estuvo muy fino, muy rico, muy pituco Entonces, si les gustó, les va a fascinar lo que les tengo preparado ¿Y qué es exactamente lo que nos va a fascinar, mi amor? Bueno, como mis papás están por llegar de viaje Les estoy preparando un grand brunch en unos días Para que las dos familias se junten ¿Qué te parece, mi amor? Bien, bien, me parece muy bien, claro que sí Qué bueno, entonces que no se diga más Voy a organizar todo para que quede perfecto Chao, mi amor, nos vemos Bien, bien, bien Chao, familia Chao, papá Te vemos luego ¿Qué es un... granche? Todas las familias ¡Examixer! ¿Qué quieres, joven? No, tranquila, tranquila. Solo quiero hacerte una preguntita y quiero que me respondas con la verdad y nada más que con la verdad. Bueno, lo intentaré. Lo que sucede es que... Mi chamaquita, Cayetana, me ha invitado a mí y a mi familia a un... un ranch. ¿A un qué? Un ranch, un ranch, algo así. ¿Tú sabes qué es? ¿Un ranch? ¡Charo! No lo vas a creer, ni te lo imaginas. ¿Qué pasó con Joel ahora? No, esta vez no es Joel, es la Cayetana. ¿Qué quiere esa chica? ¡Un ranch! ¿Qué es eso? ¡Un ranch! ¡Charo! ¿No sabes lo que es un ranch? No, Tere. ¿Y tú? ¡Un ranch! Bueno, en realidad no lo sé, pero pronto lo sabremos. Bueno, no me importa lo que sea. Igual no me gustan para nada las intenciones de esa muchachita. Ay, Charo. Pero, ¿sabes? Ahora que he estado conversando con esa chica, me parece que no es tan mala persona como imaginábamos. Creo que... deberíamos darle una oportunidad. ¿Joel está hablando con Fernanda? Es raro, ¿no? Ay, en ese momento me encantaría que siga detrás de esa niña, Tere. Cuando Joel estuvo casado con Fernanda, ¿ella tuvo alguna delicadeza con nosotros? Ay, ¿te refieres a delicadeza por ese desayuno que nos mandó Cayetana Bogani? Sí. A mí más que una delicadeza me pareció un intento de compra. Ay, ¿estás insinuando que yo voy a tancajear mi lealtad con la Grace por ese delicioso desayuno, Charo? Cayetana ya es de la familia. Oye, compadre, el sanguchazo ese que tenía tres jamones, el lucho se llevó como cinco a la oficina. Perdimos a la Grace, pero ganamos otra sobrina. Por favor, Pepe, no repitas ni en broma esa apachotada. No, 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 fue en broma, Charito, no fue broma. La Grace ya hay maldini. Si te cuesta aceptarlo es tu problema. Claro, en cambio Cayetana es... ¿Cómo es esa palabrita que está de moda? Inclusiva. Eso, Cayetana es inclusiva. Nos abre las puertas de su casa. Inclusive nos invitó a esa cuestión, ¿no? Claro. Sí, sí, a la que yo no pienso ir, ¿ah? Y yo tampoco. ¡Emilia! Ya sé lo que es un ranch. Joel, discúlpame. No quise mentirte. Lo que Cayetana quiso decir fue un ranch, no un ranch. Así que mejor olvida todo eso que te dije. Ay, es que me cuesta aceptar lo que hice. ¿Por qué la luz de fuera me tuvo que hacer sentir mal? ¿Por qué? Yo sé. Le voy a decir. Joel, fue una bromita. Sí, una bromita. No tienes que ir disfrazado ni nada de eso. Pero por lo menos Fernanda ya aceptó que perdió, fe. No, en serio. ¿Ya ha cambiado para qué? Ahora me trata mejor. Ya no me trata mal. Sí, ya no me insulta. Es que tiene que aceptar, fe. Mi chamaca es mucho mejor que hay en todos sentidos, ¿sí o no? Joel, Fernanda no le echó barro a tu hermana. Sí, pero sus humillaciones han sido peor. No se borra ni con jabón ni con agua, fe. Además en el aspecto físico. Por favor, otro lote, fe. ¿De qué estamos hablando? Son otras ligas, fe. ¿Sí o no, tío? ¿Te lo has visto en la piscina, sí o no? ¿Eh? ¿100 puntos? ¿100 puntos? Claro, porque Fernanda está guardiándolo a 60, ¿sí o no? Y eso encima está recortada, ¿eh? No, pero más allá de eso, Cayetan es inclusiva, ¿eh? Incluso eso. Claro, claro. Me quiere a mí, a mi familia estar como somos. Eso sí. Claro, pero Fernanda nunca fue, fe, sí o no. Nomás eso eran unos previos, nomás. Y regresando al aspecto físico, al fin sé lo que es estar con un lomazo, fe, sí o no. Bueno, yo ya le dije a Joelo que es un rancho, ahora que él y toda su familia pasen la peor vergüenza de su vida. Tal vez siempre lo fue, Charito. Imposible, Pepe. Yo lo reencontré vestido de Papá Noel y repartiendo panetones a los niños. Ahí está, pues. Disfrazado, engañando a los pobres niños huérfanos cuando todo el mundo sabe que Papá Noel no existe. Ah, sí, ese panetón seguro estaba vencido, ¿ah? Pepe, ese portó como un caballero con la Charo. Ay, pero la Charo no tenía plata que sacarle, pues. A cambio a la vieja Maldini la sangró. ¿Para qué se mete con un chivolo, pues? Se enamoraron, Pepe. Sí, Juan. Yo por un millón de soles me enamoro de mi abuelita. ¿Por un millón? Por la mitad, ¿qué digo? La mitad, por dos chelas frías, te entregas. Es verdad. Yo estoy segura que prontamente se aclarará la inocencia de Carlos. Ay, Charito, por favor, abre los ojos. La gente se mueve por la plata. ¿Tú realmente te crees que tu ex churro se enamoró de la vieja Maldini? Sí, acuérdate que la primera vez que los vimos juntos se veía raro, ¿no? Yo nunca me la creí. Ni yo. Ahora todo tiene sentido. Pero él tiene plata, no necesita más. Corrección. Siempre se necesita más. La vio fácil, pues, Charito. Acuérdate, Charito, le dejó de insistir contigo cuando yo estaba gilando a la tía. Es verdad. La vio fácil que doña Francesca cayera. Además, mejor negocio. Pobre doña Francesca.